Y ahora veamos que tal se eliminan enemigos a madrazo limpio. Ok, esa no fue una muy buena idea, pero ahora sí, veamos que tal se eliminan enemigos a madrazo limpio. Esas veces en las que te toca estar más pinche solo que la chingada. Y me van a matar bien rápido, seguro. Para evitar esta muerte innecesaria... ¡Al diablo, qué chinga! Son tres contra uno, chingada madre. ¡Puta madre! Debería de ser un mejor jugador, de hecho. ¡Ay, qué me maríe! ¡Ah, su madre! No, I'm back! ¡No le letras! ¡No le letras, drop in the bank! ¡Hale, no le letras! ¡I'm taking fire! ¡I'm taking fire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!